El telefilme A Través de Sus Ojos, escrito por Gillian Murphy y dirigido por Tony Quiñones, propicia el análisis sobre los valores familiares y promueve la arquitectura y espacios naturales de Cienfuegos. Es una obra de ficción con un antecedente histórico que nos traslada hasta 1893. En diciembre de 1993 Martí, nada más y nada menos que Martí, viaja de Nueva York a Cayo Hueso, en toda su labor conspirativa, estaba armando lo que era la guerra. Y se pasa unos días en el Cayo y cuando ya va de regreso, Fernando Figueredo Hizo Carras, que era uno de los grandes hombres de la guerra del 68 y líder de una de las organizaciones del Cayo, de estas independentistas por supuesto, le encarga a su hijo de 14 años, Bernardo Figueredo, para que Martí lo lleve a Nueva York. Y el niño escribe un diario, un diario contando el día a día con Martí. A Través de Sus Ojos es uno de los nueve telefilmes que Cubavisión, el canal de todos, prepara para su programación de verano de conjunto con la productora Patria y que formará parte del programa Una Calle y Mil Caminos. Yo soy cienfueguero, trabajo en La Habana y mi ciudad adoptiva, vamos a decirlo así, pero mi tierra es cienfuegos. Y cuando ahí me proponen este telefilme, que tiene una serie de aderezos, digo yo, de ahí de especias, que lo hacen diferente, dentro incluso de la televisión, yo dije, esta historia necesita algo diferente. Los actores y el equipo de realización se familiarizan con las diferentes locaciones, entre ellas el cementerio de Reina, Palacio de Valle y la casa de Ana María Salas, creadora del reconocido personaje Toki, que se convertirá en el espacio principal de la filmación. Esta casona ha sido hecha con mucho amor, y poder regalar un poco de ese amor, hay que darlo, hay que darlo, hay que compartir, las cosas si no se comparten no sirven para nada. ¿Para qué yo quiero? Para mí, ay, que por Dios, absurdo, no, no, para todo el mundo. Y resulta que ahora, imagínate, todo el mundo va a meter las narices en la casona de Toki, maravilla, me encanta. A este gran equipo se suma desde sus inicios la asesoría de la Oficina del Conservador de la Ciudad, 100 fuegueros que asumen diferentes roles y colaboradores en diversas áreas. La aproximación previa a las autoridades, tanto del municipio como de la provincia del territorio, posibilitan que este sueño se haga realidad. Realmente entendimos que es un reto en las condiciones actuales, salir de La Habana también tiene consecuencias, y por eso es que también le ofrecimos la oportunidad con el gobierno, con las demás instituciones de la provincia, y vamos a estar al tanto, los vamos a acompañar, y cuenten con nosotros. Nosotros, como estamos en el marco del 205 aniversario de la ciudad, consideramos también que era un regalo para el cumpleaños de Cienfuegos. Tuvimos un primer acercamiento con el equipo de producción, nos interesó mucho la idea, por los valores que va a transmitir, por el momento en que se va a televisar, y por supuesto siempre ver a la ciudad en la que uno nació y la que uno representa en la televisión nacional, es una buena oportunidad. Agradecerle a todos los realizadores por haber escogido a Cienfuegos, y que esta obra nos sirva también para que las nuevas generaciones se estudien más la obra y el legado de Martí, que mucha falta nos hace. El Telefilma a través de sus ojos es un regalo para la ciudad en su aniversario 205, donde Cienfuegos será protagonista. Una colaboración del proyecto de desarrollo local Nuevas Luces para Notisur.